Y acá lo tenemos, a Martín Jauri, que nos trae siempre cosas tan lindas. Es el hombre del sombrero. Soy el hombre del sombrero, entre otras cosas. A ver, Pintos y yo somos quienes usamos sombrero chambero. Yo como a esta hora tengo hambre, dije, ¿podríamos hablar de la milanga? Este lo pidió, este lo pidió. Yo sí, porque a esta hora siempre tengo hambre. Hay una posibilidad, y es cierto, pero déjenme que haga un pequeño, una puesta en escena de una situación real. Porque si no parece que vengo con el alfajor, mar del plato, o sea, estamos hablando siempre de lo mismo, pareciera. En realidad, no. Hay una situación que, podríamos decir, los conocidos, la gente que trasciende, que tiene una fama, un reconocimiento, entre otras cosas, se suele preguntar, curiosear, ¿qué le gusta comer más? ¿Cuál es el interés gastronómico? ¿No es cierto? Entonces me pareció interesante, primero, poner un ejemplo de una persona, de un boxeador, de un hombre como Ringo Bonavena, Oscar Ringo Bonavena, que con su mamá, durante un tiempo, en los años 60, 70, era, voy a hacer una palabra difícil, el epítome de los que dicen lo que comen y a partir de lo que como, sé quién soy. Hacía un culto de su mamá y de los ravioles. Doña Dominga, inolvidable. Increíble. Traje un material hermoso, en un cumpleaños de Doña Dominga, y hablan de los ravioles, y esto nos va a dar pie a lo que sigue. A ver. Ringo Bonavena y su madre. Todo un mundo, un mundo familiar. El mundo de la familia Bonavena. Todos los hijos, nietos, yernos, alrededor suyo. Un día importante, ¿no es cierto? Sí, es un día importante, un poco tarde, pero va. Pero hoy no hay ravioles, señora, ¿por qué? No, no, porque estuvieron todos engrifados, y después estuvimos arreglando un poco la casa, así que no pudimos hacerlo, porque no sabía que venían todos mis hijos. Pero vinieron casi todos. Pero vinieron todos, pero lo que pasa es que hice pintar la casa, y entonces no se podía trabajar haciendo ravioles. La disculpamos esta vez. Sí, sí, sí. Qué genial. La disculpamos esta vez, dice el periodista, que no pudo lograr el deseo, satisfacer el deseo de Ringo. Ahora, ¿por qué Ringo? ¿Qué tiene que ver Ringo con la milanesa? No es una buena pregunta. Sí. Pero con la madre. Exactamente. Primero vienen como las dos variantes de esta posibilidad, de Ecolumna. Una es, parece ser que de lo gastronómico, la milanesa es el único elemento comparado de madre en madre, de hijo en hijo, hija en hija. O sea, nadie hace mejor milanesa que mamá. Esto es un gesto. ¿Qué mujer argentina no escuchó de un hombre como las milanesas que hacía mi mamá? No hay otra. Exacto. Sin embargo, acá Bonavena viene por otro lado, Luna Park. Frente al Luna Park, varios restaurantes. Ahora, vamos a entrar en un territorio de leyenda absoluta, porque esto que voy a decir, para algunos es verdad, pero para otros no. No importa. Dicen que alguna vez, frente al Luna Park, a un restaurante llamado Napoli, donde iba Bonavena y era famoso, porque pedía dos cosas, ravioles y milanesas, una vez el dueño del restaurante, que era quien cocinaba, dejó un encargado de no mucha habilidad a la hora de la cocina. Un cliente pide una milanesa, había salido de una jornada de box en frente del Luna Park, donde estaba entre otros Ringo Bonavena, y se le pasa a la milanesa. No le quedaban más. Y entonces la decide, no decirle al cliente, no, mire, no tengo nada. La disfraza. Y lo para y dice, no, esperá, jamón, queso, salsa, orégano y al horno. Se gratina y sale un nuevo plato. Eso dice la leyenda. Que se llamaba Napoli el lugar. Y entonces ahí quedaría la milanesa napolitana, que en términos geográficos históricos sería un desastre, porque Milán está al norte y Nápoles al sur no se llevan muy bien, en la península itálica. Claro. Argentina podría lograrlo. Pero bueno, Daniel Balmaceda, amigo y historiador, dice que no, que en realidad nunca existió eso. Y que sí existió, que por alguna vez, tanto Ringo como otros boxeadores, le pidieron que la milanesa tuviera un poco más de poder. Hasta ahí la napolitana. Ahora, ¿cuál es el verdadero invento argentino? Bueno, le voy a decir como se dice, el sándwich de milanesa. Sí, totalmente. Ese trasciende absolutamente la frontera de cualquier lugar. Tanto que en Tucumán se roban a tener el mejor sándwich de milanesa del mundo. Lo he comido. Es de un tamaño... Descomunal. Descomunal, ¿no? Es una milanesa como decir, no puedo, pero es tan rico que comes todo. ¿Tanto? Sí. Que Tucumán le hizo un monumento. Sí. Y ahí está, mírenlo. El sándwich de milanesa echó un monumento. Sí. A partir del 18 de mayo... Es como un botero, además. Es como un botero. Es como un símil botero, ¿no? Sí. ¿Y por qué el 18 de mayo, dice el cabrón? ¿Y por qué el 18 de mayo? Porque el 18 de mayo es el día nacional del sándwich de milanesa. De milanesa, perfecto. El día que Leguizamón, que era el propietario de un gran sanguchero tucumano, fallece y deja esta herencia para siempre. Sí. La milanesa, dicen, que la de Cacho Leguizamón era única. Hasta el punto que hacen ese monumento que no existe en otro lugar del mundo. Hace poco lo vandalizaron. Sí. La sociedad tucumana... Desacaron la milanesa. No, pero hay muchísimos puestos en la calle con la milanesa. Vos te comés un sándwich de milanesa en la calle. Y ese es el secreto. Ahí quería llegar. Porque dicen, prepará, el choripán sería el sándwich perfecto argentino. No. La cantidad de ingredientes que tiene el sándwich de milanesa hace que el sándwich tucumano tenga alguna similitud con lo que se llama el chivito uruguayo. Sí. ¿Alguno recordará? Por supuesto. Que tiene tomate, lechuga. El chivito, que no es carne de chivito, sino que es lomo. Sí. Lomito finito. Lomito finito. Y que algunos le dicen canadiense también. Sí, también. No sé por qué. Hay que investigar de dónde salió Canadá por el tema internacional. Pero bueno. Este sándwich de milanesa va a tener reconocimiento absoluto en todo el mundo. Sí. Y han llegado, y me ha tocado verlo, periodistas de otros lugares del mundo a hacer notas solamente a las sándwicherías, como dice Tete, que están en la calle. Sí. No es que hay un restaurante específico. No, no. Voy a recordar dos fechas. Tres de mayo, día de la milanesa argentina. Y dieciocho de mayo, día del sándwich de milanesa. Perfecto. Yo les invito a dos minutos que me digan. No tiene lógica que el sándwich es para comer por la calle. En ese sentido, en lo práctico. Claro. El restaurante con un sándwich, para el restaurante es mejor tener un plato. Ahora, yo no conozco a nadie que no le guste una milanesa. Por lo menos, no sé, vos conocés a alguien que te diga que no. Bueno, primero que lo que hay que decir es que el origen no es argentino, pero los argentinos la adoptamos con mucho amor. Creo que en la región se hacen milanesas de todo tipo. La milanesa tiene un origen muy lejano, Napoleón, Austria, un pan puesto sobre carne, algo parecido, hecho pan y a freír. Ahora, los argentinos, ¿desde cuándo amamos la milanesa? ¿Desde qué momento? Desde que éramos niños. A ver. Desde que éramos chicas. Sí, pero en los años 40. Ah, ¿y empezó? En los años 40 comenzó una tradición de hacer milanesas con diferentes cortes del animal. Ah. No como la que se hacía antiguamente, que tenía la costilla y su hueso. Sí. Argentina le saca el hueso a ese trozo de carne, lo empana y hace de la milanesa una maravilla. La costeleta. La costeleta. Yo creo que para cerrar, y tiene que ver con lo que venimos trayendo, que los grandes hablan de estas cuestiones, a Messi una vez, a Lío, Messi, le preguntaron sobre las milanesas de su madre. Y parece ser que los compañeros de club y selección amaban las milanesas de su mamá. En un momento hablaste de la comida, yo te traigo de vuelta para atrás. Y lo que siempre seguís repitiendo, 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 la primera nota que existe en un diario chiquito de Rosario es las milanesas de tu vieja. ¿Qué tiene? La tenés que describir. ¿Qué tiene la milanesa de tu vieja para que siga siendo tu comida preferida del mundo? No sé, la salsa quizás, que va arriba de la milanesa. No sé, comí muchísima, muy buena, pero no sé, debe ser que es la primera o la que comí siempre en mi casa. No sé, porque también a raíz de esto que yo decía siempre, otros las probaron y termina diciendo que es verdad. Ah, esa es la que ya son probadas por igual y todos tienen todo. No sé, le decía Jorge, Marce, que mal de aire un día a una milanesa. No, debe ser eso, es la que comí de chico y comí más seguido y viste que las salsas no siempre son iguales. Se iluminó. La pública se iluminó. Ahora, acá hay un secreto interesante. A ver. En ningún momento menciona milanesa napolitana. No. Sin embargo, habla de la salsa. Entonces quiere decir, ahí descubrimos un hilito, sacamos un hilito del ovillo. Su mamá prepara unas tremendas milanesas a la napolitana. Pero un aviso, si van a Italia, no la pidan porque no la conocen. No existe. No existe la milanesa napolitana. Te voy a hacer una pregunta porque vos me lo mencionaste cuando querías hablar de esto. Es tal el amor por la milanesa que aún aquellos que estamos dejando de comer carne y cuestionando el uso de la carne, la empezamos a aplicar en otras cosas. Bueno, ni hablar. Queremos la milanesa aunque sea sin carne. Por eso digo que creo que inclusive en los formatos de alimentos sin carne, la milanesa existe. De berenjena. De berenjena, de zucca. Las de soja. Que a algunos que si se les pasa se convierte en un perfecto cartón y otros no. O sea, hay que tener mano. También no es fácil. No. Y también tampoco es fácil la milanesa de vaca. No, no, pero aparte frita o al horno. Exactamente. A caballo yo quiero. Sí. Ahora que ya estamos con un buen horario para comer. Te gustó. Con papas y huevos me encantaría. A caballo es extraordinaria. Es extraordinaria. Y aparte la milanesa se puede comer a cualquier hora del día, de la noche. Salís, volvés a tu casa un pedazo. Es irresistible. Yo creo que para redondear, primero agradecerles que la pasamos muy bien acá. La primera es que claramente la milanesa en sándwich o como sea se puede comer, como bien dijiste, en cualquier lugar. En cualquier lugar. Y la segunda es que comiendo alfajores de milanesa es capaz que te convertiste en lo mejor del mundo, ¿no? A lo que sí. Ya lo sabemos. Ya lo sabemos por ahí. Bueno, gracias Martín. A ustedes como siempre. Nosotros seguimos jugando, por supuesto.